Tenemos nuevo parchecito y que trae la versión 11.12, pero obvio, el tan esperado rework de Doctor Mundo. El famoso loco de Sound nunca se había visto mejor, pero hey, no todo se trata de las apariencias, también hay ajustes a su jugabilidad. Además, fortalecimientos para campeones que hace no mucho estaban brillando en el meta, pero quedaron un poco olvidados con sus debilitaciones, como por ejemplo, Aphelios. En contenido nuevo, sacá ese traje de baño olvidado en el cajón porque se viene la fiesta veraniega y con dos invitados nuevos bastante fortachones. Además, tenemos una nueva oleada de arte de comunidad. Ponete cómodo que mientras te cuento todo lo nuevo y los cambios. Yo soy Caripzo y esto es Actualizando. Hecarin fue una tremenda víctima del equipo de balance de Riot y pasó de estar mega roto a un campeón que varios le pasan por encima. Y técnicamente él debería atropellar a los demás. Así que, para animar a los jugadores de Hecarin, con esta versión incrementa su armadura y la tasa de crecimiento de daño de ataque de su Q. Charbon está infligiendo muy buen daño, pero por otro lado, este príncipe demasiado es un poquito frágil durante las peleas en equipo. Para balancear la situación, se reduce el enfriamiento de su W para que tenga disponible el escudo mucho más seguido. A pesar de su mini rework, Ramus sigue sin muchos recursos para pelear la jungla y todavía tiene mucha competencia en relación a otros jungleros. Para que empecemos a verlo más, ahora su W le entrega más armadura y la definitiva tiene menor enfriamiento. Actualmente, el mayor aporte de Malphite es tirar su ulti. Incluso hay jugadores que les gusta depender de esto y en vez de ser un tanque para su equipo, le dan full a deletear al rival. Pero no siempre sale bien. Con esta versión, Malphite va a tener más oportunidades de pesar en la partida, ya que incrementa el daño de su W y su tasa de crecimiento aumenta con mayor armadura. Afelios tuvo su época de oro en la que podía bajarse a medio equipo contrario y las debilitaciones ni siquiera lo molestaban. Claramente todo eso quedó como un recuerdo y ahora está luchando por competir en la media tabla de los tiradores. Afelios, te tengo buenas noticias. Y es que te tocó un buen fortalecimiento este parche. Con esta versión incrementa su resistencia mágica y la tasa de crecimiento de daño de ataque. Además, con su guadaña, ahora puede golpear a más objetivos en un solo ataque e incrementa su daño y curación. Ah, y un detallito más. Ahora su torreta inflige más daño. ¿Y será que regresa a la liga de Draven? Los fanáticos de este Brawcon seguro que van a estar muy contentos. Porque con esta versión incrementa el daño y la tasa de crecimiento de su Q. ¡Que lluevan los hachazos! Las bombas de Six actualmente no sirven ni como fuegos artificiales en fiesta infantil. Uy, qué triste. Para que este Jordan regrese al modo destructor y molesto al que nos tiene acostumbrados, incrementa el daño que inflige su Q y su definitiva ahora tiene más velocidad. Es decir, llega más rápido al objetivo. Lamento informarles a los mainnasus que no les duró mucho el gusto. Para que este campeón no abuse de las curaciones de su pasiva y tenga que irse de línea de vez en cuando, ahora se reduce el robo de vida del campeón. El caso de Renekton es muy similar al de su hermano. Su Q no solo hace un daño brutal, sino que además lo cura muchísimo y en el juego temprano es una ventaja muy notoria. Para darle una oportunidad a los rivales de este dios lagarto, se reduce la curación de la habilidad. Varus armado con letalidad te tira una Q súper cómodo, protegido por sus tanques y te deja con mitad de la vida. Claro, así cualquiera juega tirador. Es un tanto injusto que este campeón pueda infligir tanto daño sin ponerse en peligro, por lo que ahora se reduce el daño de su W. Kai'Sa, al contrario del caso anterior, depende de acercarse a sus enemigos con su definitiva, hacer un daño tremendo y después aprovechar sus habilidades para escapar. Para que esta cazadora del vacío tenga que ser mucho más estratégica a la hora de mandarse de cabeza, desde ahora se incrementa el enfriamiento de su Q. Talon estuvo haciendo destrozos gracias a la primera parte de su W. En la mayoría de los casos hace tanto daño que incluso no es necesario terminar el combo. Ok, Talon es un asesino, así que infligir grandes cantidades de daño está en su ADN. Pero tampoco es normal que solo tenga que apretar una tecla y te borró el juego. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Para que jugar este campeón tenga más reto, ahora lanzar la W inflige menos daño, pero este se incrementa cuando los Shuriken regresan. Finalmente tenemos el rework de Doctor Mundo, y no solo quedó una guapura, sino que sus habilidades también se modificaron para que, ahora sí, Doctor Mundo pueda ir donde quiera. Con su nueva pasiva, Mundo puede pasearse por la grieta con su hermosa cara sin preocuparse demasiado, solo no te olvides de tomar el contenedor químico que deja en el piso, ya que eso reduce su enfriamiento. Y bueno, ¿para qué arreglar lo que no está roto? La Q de Mundo se queda exactamente igual, pero lo que sí, se ve mucho mejor. La W es la herramienta que le va a permitir a Doctor Mundo mantenerse en peleas. La vida que pierde el campeón mientras la habilidad esté activa podrá ser recuperada si es que al final logra golpear a un campeón rival. Todo depende de activarla en el momento adecuado. Ahora Mundo está tan zafado que anda tirando su maletín por todos lados. La E es una excelente habilidad para hostigar en etapa de líneas, así que úsala cada vez que tengas oportunidad. Doctor Mundo ya no pierde cuando usa su definitiva, sino todo lo contrario. Ahora instantáneamente recupera una fracción de vida y el resto volverá durante los siguientes segundos. Gracias a esta habilidad, Mundo va a donde quiere. Literalmente. Queridos soportes, ¿alguna vez sintieron que sin importar que tengan visión en todo el mapa, tienen sus ultis en el momento correcto, que protejan a la DC más que a sus abuelitas y así todos no pueden ganar sus partidas? Ojalá que existiera algún soporte capaz de llegar al juego medio con buen daño y capacidad para cambiarle la cara al juego, independientemente de tu equipo. ¿No? Suena bastante bien. Pero obvio que existe. Te la presento. Se llama Senna, alias tu salvación para las Ranked. Con el nuevo capítulo de Tácticas de la Grieta, aprende a jugar Senna como los pros y decirle adiosito a la frustración. Este video nos guía paso a paso por todas las características que hacen de la Redentora una selección con tremendo potencial. Si tu tiradora amaneció con la mira descompuesta, tranquilo, podés mostrarle cómo se hace sin descuidar tus otras responsabilidades como soporte. Solo tenés que aprender a jugar Senna. Como en muchos lugares de Latinoamérica ya casi es verano, nuestros campeones favoritos decidieron pasar la temporada frente al mar para poder disfrutar de la arena y el sol. Por supuesto, la seguridad es primero, así que el elegido para trabajar de salvavidas es Seth. Claro, eso sí logra cuidarse a sí mismo de su enemigo mortal, el cangrejo. Fresco y listo para pasarla fabuloso, Seth quiere compartir la diversión acuática con quien se le ponga enfrente. Ya sea provocando una ola con su W u obligando a dos rivales a tomarse un chapuzón con su E. Este buscapleito viene determinado a ser la sensación del verano y para impresionar a todos, estuvo practicando clavados espectaculares con sus enemigos. 10 de 10 por esas zambullidas, Seth. Al menos vos la estás pasando bien. Cansadísimo de vivir bajo cero todo el año, Brown se tomó unas vacaciones y llega con todas las ganas de olvidarse de la nieve de Freljord y relajarse con una deliciosa piña colada. Dispuesto a compartir con todos sus dotes como bartender, Brown cambió su escudo por una barra que lleva a todos lados para repartir poros y cocktails desde aliados hasta rivales. Con la mejor actitud y un bronceado espectacular, el señor Bigote quiere ser el alma de la fiesta. Con toda la práctica que tiene haciendo muñecos de nieve, resulta que Brown también es súper hábil haciendo castillos de arena. ¿Qué? ¿No me creen? ¡Baf! Sus enemigos tampoco, pero a las pruebas me remito. Con toda la razón del mundo, esta fantasía veraniega se apoderó de la imaginación de nuestros talentosos artistas y acá les muestro el resultado. Abrimos con Seth, luciendo musculoso, bronceado y una sonrisa digna de anuncio de pasta de dientes. Toda esta belleza cortesía de Ángel Cruz. El hype con Seth es totalmente real y si no me creen, acá otra ilustración más, esta vez gracias al talento de Charles Fox, que nos demuestra quién va a ser el más popular del verano. Ahora imagínense que están nadando en el mar, pero los atrapa una corriente, se están hundiendo, todo se vuelve negro y cuando vuelven a abrir los ojos, ajajá, se encuentra con estos papuchos. Uf, menos mal que hay un equipo de salvavidas cerca. Este grupo de chicos es cortesía de Kion. Realmente tus ilustraciones nunca me defraudan. ¡Saluditos Kion! Y para cerrar, quiero dejarles este timelapse de esta increíble ilustración a cargo de Mingo Mingo. El personaje, por supuesto, tenía que ser Seth. No cabe duda que si algo sobra en Latinoamérica es talento. Recuerden subir sus trabajos con el hashtag creadores de LOL Latam para que los ubiquemos rápido y podamos presumirlos con toda Latinoamérica. Ok, paren todo, porque tenemos finalmente fecha para el regreso de la LLA. El torneo clausura comienza el 19 de junio, ahí para que se lo anoten, y de qué manera Furious Gaming va a tener la oportunidad de buscar la revancha contra el campeón de la apertura, Infinity. Así que prepárense, porque todos los sábados y domingos por la tarde podrán disfrutar el mejor LOLcito del continente a través de LOLEsports.com Y de paso, ganar recompensas. Vayan pidiéndose el día libre de cualquier compromiso, y si no, pueden ir chusmeando con el celular, como van las partidas. Pero hagan lo que hagan, no se pierdan este torneo. Porque esta vez el campeón será quien nos represente este año en el Mundial. ¿A quién ven como campeón? Repito, Infinity, es el año de Furious. ¿O nos espera una sorpresa? Dejen en los comentarios quién es su equipo favorito, y a ver qué fanaticada es la victoriosa. Bueno, me toca despedirlos por ahora, pero se van con mucho material nuevo para experimentar. Déjennos en los comentarios si están disfrutando del rework de Doctor Mundo, o si van a sacar a Felios del retiro. A todos los que viven en países donde ya les toca el verano a disfrutar. Pero cuidándose mucho y mejor desde nuestras casitas, por favor. Les mando un abrazo enorme a la distancia y nos vemos la próxima. Yo soy Calypso y esto fue Actualizando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!